Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilavati Raya. He sido maestra de ascensión por muchísimos años, en el 2003. Y mi invitación para ti es descubrir quién eres realmente. Mi búsqueda comenzó en el momento que me di cuenta que había como una incomodidad dentro de mí y básicamente nada de lo que estaba aquí afuera me hacía sentir completa. Me hacía sentir que tenía un propósito. Sabía que mi vida estaba diseñada para algo más grande, pero no sabía ni qué. No tenía nombre, no tenía una manera de acercarme a ese deseo o a ese propósito hasta que encontré la ascensión de los Ishrayas. Y básicamente esta enseñanza se trata de dirigir tu atención hacia adentro. La mayor parte de nuestra vida estamos invertidos con nuestra atención hacia afuera y cuando llega este deseo de descubrir más de ti, de tu propósito, de tu misión, de ser más, de experimentar más en la vida, algunas veces cuando burbujea, no le ponemos atención. O bien pensamos que en algún momento va a desaparecer porque fue mi experiencia. Y cada vez que trataba de ignorar ese deseo o esa burbuja de querer buscar algo más, me sentía decepcionada, me sentía triste y hasta el momento en donde decidí seguir esa voz, seguir ese deseo, es que todo comenzó a alinearse. Como sea que para ti se vea en tu deseo, en tu jornada, en tu camino, no dudes en seguir esa voz. Continúa, vea donde te lleva. No hay errores en este camino de descubrimiento. Solamente la invitación es a que no lo pospongas. Haz algo al respecto y disfruta tu jornada. Nosotros ya estamos aquí por la eternidad y estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.